Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Filosofía para segundo de bachillerato. En este vídeo te explico el pensamiento filosófico de Ortega y Gasset, el filósofo español del siglo XX con más renombre internacional. El vídeo está dividido en varios capítulos y en la caja de descripción puedes seleccionar el capítulo que más te interese aprender, pero yo te recomiendo que me acompañes desde el principio. Ya verás cómo es más fácil de lo que piensas y sin más dilación, ¡comenzamos! Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Estudió Filosofía y Letras en las universidades de Deusto y Madrid, pero después completó su formación en universidades alemanas. Allí, en Alemania, se dio cuenta del retraso cultural de España frente a Europa, algo que le causó una gran preocupación. Otros intelectuales del momento, como Unamuno, Pío Baroja o Antonio Machado, compartieron esta preocupación con Ortega e intentaron analizar el problema de la decadencia de España para promover su regeneración. Ortega se sumó a este movimiento regeneracionista y propuso dos medidas. La primera, formar grupos dirigentes que pusieran al día nuestro país. Y la segunda medida, la europeización de España. Es decir, que España adoptara lo mejor del pensamiento de Europa. Ya que, en palabras de Ortega, si España es el problema, Europa es la salvación. Para lograr estos dos objetivos y acabar con ese complejo de inferioridad en que estaba sumido su país, Ortega ve necesario abrirse a los nuevos movimientos ideológicos de Occidente y especialmente a la corriente alemana. Por eso, las influencias filosóficas de Ortega son fundamentalmente el existencialismo iniciado por Heidegger, el vitalismo irracionalista de Nietzsche y el historicismo de Dillte. Y como consecuencia de estos dos últimos movimientos, surgen la filosofía de Ortega dos conceptos claves, la razón vital y la razón histórica, como veremos después. Para Ortega, la filosofía es vital y necesaria. El ser humano necesita filosofar, es decir, dar una explicación del universo, de todo lo que le rodea. Y podéis pensar, para eso está la ciencia, pero hay cuestiones a las que la ciencia no puede llegar, como de dónde viene el mundo o cuál es el sentido de la vida del ser humano y de la historia. Por eso Ortega, en su obra titulada ¿Qué es la filosofía? la filosofía defiende la necesidad y la legitimidad de la filosofía, contraponiendo la verdad filosófica, a la que califica de suficiente pero inexacta, y la verdad científica, a la que califica de insuficiente pero exacta. Y señala cuáles son las principales diferencias entre estas dos disciplinas para terminar llegando a una definición de filosofía sobre la que se asienta todo su proyecto filosófico. Primera diferencia, mientras que la ciencia conoce de antemano la información o los datos de su objeto de estudio, la filosofía estudia lo desconocido, porque el objeto de estudio de la filosofía es el universo, entendido este como la totalidad de lo que hay. Y este es desconocido, porque no sabemos exactamente qué es eso que está ahí. Segunda diferencia, mientras que la ciencia estudia trozos o fragmentos del universo, la filosofía estudia todo cuanto hay. Como decía Aristóteles, la filosofía parte de una necesidad y del deseo de alcanzar la totalidad más allá de lo que tenemos ante nosotros inmediatamente. Y tercera diferencia, mientras que la ciencia estudia las cosas, la filosofía estudia la esencia de las cosas, la realidad radical y completa del universo, siendo su misión la de responder a los interrogantes últimos. Así, Ortega llega a lo que para él es la filosofía, el estudio radical de la totalidad del universo, de todo cuanto hay. Partiendo de esta definición de filosofía como el estudio radical de la totalidad del universo, Ortega quiere descubrir la realidad misma, aparte de lo que nosotros pensamos sobre ella. Y por eso va más allá y se pregunta cuál es el dato radical del universo, es decir, cuál es la realidad del universo más indudable e inequívoca para sobre ella poder empezar a hacer filosofía. A esta primera realidad, Ortega la llamó realidad radical, aquella sobre la que se construyen todas las demás. Bien, ¿cuál es la realidad radical? Cuando Ortega aborda el problema de la realidad, se encuentra con dos posturas opuestas, el realismo y el idealismo. Para el realismo, la realidad radical está en el mundo exterior, en la existencia de las cosas, es decir, las cosas en sí. Las cosas están ahí, son independientes del sujeto que las conduce, del yo. Nosotros somos una cosa más, entre otras, dentro del universo. Sin embargo, Ortega no está de acuerdo. Según él, atender a las cosas mismas y no al sujeto que las conduce es una actitud ingenua, porque supone la existencia de este mundo y se olvida completamente del sujeto. El sujeto no puede ser una cosa más dentro de este mundo, porque precisamente es el sujeto quien conoce el mundo y por lo tanto no puede quedar absorbido dentro de este. Por otro lado, el idealismo moderno iniciado por Descartes afirma que hay que dudar de todo, que la realidad exterior, que el mundo exterior no es seguro y que de lo único, de lo que podemos estar completamente seguros es de la existencia de nuestro pensamiento. Así, los idealistas piensan que no conocemos la realidad en sí, sino cómo se nos presenta a nosotros. En este caso, el yo absorbe la realidad exterior reduciéndola a una experiencia interior. Sin embargo, Ortega tampoco está de acuerdo. Opina que no se puede afirmar la independencia del sujeto frente a las cosas. No puedo hablar de las cosas sin el yo, pero tampoco del yo independientemente de las cosas, porque el yo y las cosas son inseparables. En definitiva, la realidad radical no está en el mundo exterior, en la existencia de las cosas, como defiende el realismo, puesto que siempre las encuentro conmigo. Pero tampoco es el yo, como defiende el idealismo, porque yo nunca me encuentro solo, sino siempre con las cosas relacionado con ellas. Entonces, si la realidad radical no son las cosas independientes del yo, realismo, ni tampoco el yo separado de las cosas, idealismo, ¿cuál es entonces el dato radical del universo? Es decir, ¿cuál es la realidad radical para Ortega? Para Ortega, la realidad radical es la coexistencia del yo con el mundo. Mi coexistencia con el mundo que hace que yo no sea sin la cosa, ni la cosa sea sin mí. Y esta coexistencia necesaria del yo con el mundo es la vida. Surge entonces la vida como la realidad radical, mi vida, que se presenta desde el primer momento como una interdependencia entre el mundo y yo. La verdad primera e indudable ya no es el pienso, luego existo de Descartes, sino el yo vivo, luego pienso. Hasta aquí Ortega ya ha encontrado esa realidad radical que buscaba al principio para empezar a hacer filosofía, la vida humana, entendida siempre como mi vida. Y mi vida consiste en coexistir con el mundo, con el entorno, con la circunstancia. Ahora, tenemos que preguntarnos qué es la vida para Ortega, ya que es la nueva realidad radical sobre la que va a construir todo su pensamiento filosófico. Ortega responde a la cuestión qué es la vida diciendo que es una realidad preontológica, es decir, anterior al pensamiento. Yo vivo, luego pienso. La vida tampoco es una realidad abstracta, porque es mi vida, la vida de cada uno. Para Ortega la vida no es una cosa y por lo tanto no se la puede definir cómo se definen las cosas. Es por ello por lo que Ortega establece una serie de categorías o atributos que ayuden a identificar y comprender bien la vida. Pero la vida no en general, sino la mía, la vida de cada uno. Vivir es sentirse vivir. Lo primero que percibimos al referirnos a la vida es que nada de lo que hacemos y de lo que nos pasa sería nuestra vida si no fuéramos conscientes de ello. Es decir, si no nos diésemos cuenta de que interactuamos con el mundo. Por lo tanto, la vida es un descubrirnos a nosotros mismos y a la circunstancia que nos rodea. La vida es acción y proyecto. Nos encontramos en el mundo en una circunstancia concreta y nos ocupamos con las cosas del mundo, interactuando con esta circunstancia concreta. La vida, por tanto, consiste en convivir con lo que me rodea en un intercambio entre lo que me pasa y lo que hago con las cosas. De este modo, la vida no es una cosa sino relacionarse con las cosas para interpretarlas, actuar y definir los proyectos que van a constituirla. La vida es problemática y está cargada de posibilidades. Aunque la circunstancia se nos impone, no la hemos elegido nosotros, la vida está llena de posibilidades. En la vida no ocurre como en una obra de teatro donde los actores reciben el guión previamente, se lo aprenden y ensayan, sino que siempre nos hallamos en un escenario desconocido e inesperado donde todo lo que hacemos lo tenemos que improvisar. Por eso, la vida resulta incierta y está llena de posibilidades. La vida es libertad. La circunstancia que nos viene impuesta no nos determina por completo. Ya hemos visto que existen muchas posibilidades y precisamente eso es lo que hace que tengamos que elegir. Por eso, la vida es decidir entre diversas opciones lo que vamos a ser en este mundo. No hemos elegido vivir ni tampoco hemos escogido el mundo en el que vivimos, pero sí que debemos elegir qué hacer con la vida. Y en esa tarea estamos completamente solos. Puede que alguien se desespere y se rinda, pero lo que ocurre entonces es que ha decidido no decidir. En nuestra vida no deciden las circunstancias, sino que son ellas el dilema que nos obliga a elegir. La vida es lucha y esfuerzo. A veces, la circunstancia que nos viene impuesta puede ser negativa y esto implica que nuestra vida nunca se realice suficientemente y que nunca consigamos todas nuestras aspiraciones. Sin embargo, al mismo tiempo, las dificultades y los obstáculos son lo que estimula y despierta las capacidades del ser humano. A diferencia de los animales, el ser humano no se adapta a la circunstancia, sino que hace que la circunstancia se adapte a él. Y por último, la vida es futurición. De todo lo anterior se concluye que la vida no es algo ya hecho y terminado, sino que mira al futuro. La vida humana es principalmente biográfica y tiene carácter histórico porque ocurre en el tiempo y se dirige al futuro. En este sentido, Ortega piensa que el ser humano tiene una naturaleza histórica. Esto significa que su vida consiste en desenvolverse de una manera dinámica y libre hacia el futuro. La vida es anticipación y preocupación ya que implica ocuparse de lo que está por venir. El pasado y el presente tienen sentido en relación con el futuro. Su sentido se desvela al decidir lo que va a ser nuestra vida. La vida, por lo tanto, es una vocación o un proyecto personal e intransferible del que somos responsables. De esta forma, Ortega establece la vida como primer principio y realidad radical. Una vida a la que hemos sido arrojados pero que moldeamos a base de tomar decisiones libremente. Una vida en la que yo y el mundo coexisten y nos excluyen. Y una vida o realidad histórica que depende de las circunstancias históricas que le rodean. Yo soy yo y mis circunstancias. Si a la hora de interpretar la realidad las dos posturas que nos encontrábamos eran el realismo y el idealismo, en el terreno del conocimiento también habrá que enfrentarse a otra oposición entre el racionalismo y el vitalismo. Frente al racionalismo, Ortega rechaza la razón matemático abstracta porque es incapaz de comprender precisamente aquello que Ortega considera como el dato radical del universo, la vida. La razón pretende analizar la realidad con conceptos fijos y absolutos, pero la vida es multiplicidad, dinamismo y cambio. Frente al vitalismo irracionalista que sustituye la razón por la intuición y que reduce la vida al impulso irracional, Ortega defiende la necesidad de la razón. Si la vida, como hemos visto, es anticipación y preocupación, no puede ser una reacción automática que proceda de los instintos y de los impulsos. Esto explica la vida animal, pero en ningún caso explica la vida humana que necesita dar razón a lo que hace, es decir, comprenderla y decidir qué hacer con ella. Ortega entonces propone una vía intermedia, ni razón ni vida, sino la razón vital, porque la razón no puede concebirse al margen de la vida, ni la vida humana al margen de la razón. En esta nueva idea de razón vital se integran la razón y la vida. Para Ortega la razón es una función vital, como lo puede ser ver o tocar, y por eso la razón se integra en la vida y de ahí la necesidad de sustituir la razón por la razón vital. Así, la razón vital es la razón que engloba la razón pura o abstracta, pero también es parte imprescindible de la vida, porque capacita al ser humano para comprenderla y tomar decisiones sobre ella. Por otro lado, la razón vital es esencialmente histórica, porque como hemos visto antes, la vida humana, mi vida, está definida por las circunstancias históricas que la rodean. Aparece entonces la razón histórica, que coloca la vida humana en su temporalidad y en su historicidad. Entender la vida de los seres humanos y de las sociedades supone contar una historia, narrar lo que les ha pasado. La historia es imprescindible para conocer la vida humana, ya que constituye, y esto es muy importante, un elemento esencial en la circunstancia individual y social del ser humano. Razón vital y razón histórica no son dos razones distintas, sino que la razón vital es esencial y necesariamente razón histórica. Solo se puede dar razón, es decir, comprender la vida humana, apelando a la historia. Una de las consecuencias de esta razón vital es el perspectivismo, con el que Ortega intenta superar dos posturas contrapuestas que se habían observado a lo largo de la historia de la filosofía en relación con el problema del conocimiento, el racionalismo y el relativismo. El racionalismo defiende la verdad universal, unitaria y un punto de vista absoluto, mientras que el relativismo defiende que no existen las verdades absolutas o eternas, no hay verdades universales, sino que toda verdad es siempre relativa a un contexto, ya sea este, social, histórico o cultural, del que depende. Una vez más, Ortega pretende ir más allá de ambas posturas y encontrar un punto intermedio, ni verdad absoluta ni verdad relativa, la verdad es perspectiva. Ortega defiende que todos conocemos las cosas desde una perspectiva vital, desde un punto de vista particular que es exclusivo de cada uno. En palabras de Ortega, cada vida es un punto de vista sobre el universo. Las perspectivas proporcionan infinitos puntos de vista desde los cuales se pueden ver las cosas. Para entender esto, vamos a utilizar un ejemplo, una metáfora del propio Ortega. La vista de la Sierra de Guadarrama es distinta según se mire desde Madrid o desde Segovia y en realidad admite innumerables puntos de vista. Ortega piensa que no tiene sentido preguntarse cuál es la visión verdadera de la Sierra de Guadarrama, como opinan los racionalistas, porque todas lo son a la vez, como opinan los relativistas. Ahora bien, y esto es muy importante porque es donde encontramos ese punto intermedio entre el racionalismo y el relativismo. Los puntos de vista particulares, es decir, las perspectivas, deben de ser complementadas e integradas porque en cada una de ellas hay una parte de verdad. De manera que la verdad total sí es alcanzable en la medida en que se van unificando perspectivas. Por último, el conocimiento para Ortega no es definitivo porque siempre puede aparecer una nueva perspectiva que habría que integrar a las perspectivas que ya conocemos. Pues hasta aquí la filosofía de Ortega y Gasset que propone la vida como la realidad radical del universo superando el realismo y el idealismo. También propone la razón vital y la razón histórica superando el racionalismo y el vitalismo. y por último propone el perspectivismo como superación del racionalismo y del relativismo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero de verdad que este vídeo te ayude en tu estudio y aprovecho también para desearos muchísima suerte a todos aquellos y aquellas que os vayáis a presentar a filosofía en la selectividad o evau. Y ya solamente me queda deciros que por si no nos vemos luego buenos días, buenas tardes y buenas noches.